Bueno, 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 ya tenemos aquí al perezoso. Vamos a dejar claro esto desde el principio. Es evidente que Assassin's Creed Mirage nació como una expansión de Assassin's Creed Valhalla. Y por mucho que Ubisoft decidiera apostar por esta entrega como una entrega independiente, la herencia que el juego de los vikingos ha dejado en este nuevo proyecto es más que evidente. No es que sea algo malo per se, de hecho muchas de las entregas mejor valoradas de la saga Assassin's Creed son spin-offs surgidos de juegos principales. Pero queremos dejarlo claro desde el principio para que las expectativas no nos lleven a sacar conclusiones inadecuadas. Cualquier regreso a los orígenes que quiera proponer Mirage tiene que suceder inevitablemente en los márgenes marcados por Valhalla. Dicho esto, la nueva entrega de Assassin's Creed hace un trabajo espectacular en ese sentido y se reapropia del gameplay del anterior juego para ofrecer una aventura divertida de jugar en la que nostalgia y novedad se encuentran para demostrar lo bien que le sienta a la saga centrarse en su fórmula original. Puede que no sea el mejor Assassin's Creed posible, pero sí la mejor manera de demostrar lo que Assassin's Creed puede dar de sí, siempre y cuando sus responsables sigan apostando por este formato. Os contamos qué nos ha parecido este nuevo juego de la popular saga de Ubisoft y queremos empezar haciéndolo poniendo en valor lo que para nosotros es el gran acierto de Mirage, su ambientación. La trilogía mitológica nos ha llevado de paseo por algunos lugares históricos de gran importancia con una escala sobrecocedora y paisajes espectaculares, pero ya apetecía volver a una ciudad contenida, de diseño denso y abigarrado, en la que poner a prueba nuestras habilidades de sigilo y parkour. La bagdad del siglo IX es perfecta para eso, dejados que se superponen casi sin sentido aparente, callejones que se estrechan hasta ubicante escalar, a la saga le sienta tan bien tener un escenario así que casi resulta incomprensible que se empeñen en apostar por escaras mayores que no le hacen ningún bien al núcleo jugable. Además, visualmente, bagdad es espectacular, un montón de detalles que pasan desapercibido en las carreras, pero merecen la pena detenerse a observar. El skyline abasí, salpicado de minaretes y bóvedas azules, es solo la punta del iceberg. Ahondando en él, observamos cómo los interiores están plagados de decoraciones perfectamente recreadas, con cosas como las alfombras y la azulejería, que nos transportan a otra época casi sin darnos cuenta. Y su variedad de atmósferas le da una versatilidad al juego que nos ha fascinado. Simplemente por recorrer la ciudad, Assassin's Creed Mirage ya merece la pena. Y además, sus alrededores. Bagdad y su impresionante ciudad redonda, que en el juego se convierte en una zona amurallada, peligrosa para ir sin el nivel adecuado, no son el único sitio que podemos visitar en Mirage, aunque sí el más aprovechado. También viajamos a Alavut, una fortaleza que sirve como sede de los ocultos, y ese viaje solo sucede cuando el juego quiere, y de una manera algo desaprovechada. También podemos visitar los alrededores de Bagdad, y ahí Mirage demuestra que también se le da bien recrear entornos naturales, como dunas, desiertos, oasis y marismas. Lástima que estos escenarios también estén algo desaprovechados si apenas pase nada en ellos. En esa preciosa ciudad y sus entornos se nos cuenta una historia ya habitual para los seguidores de la saga. La Orden, los futuros templarios y los malos están ganando fuerza y hay que pararle los pies. Para ello tendremos que encontrar al líder de la organización investigando a los secuaces que tiene en cada distrito. No es una trama especialmente rompedora, aunque agradecemos que simplifique su narrativa para ahondar en lo que de verdad importa. En la figura de Basim, a quien conocimos como experimentado maestro asesino en Assassin's Creed Valhalla, y en los entresicos de los ocultos. Una sociedad secreta de la que vemos ciertas pinceladas de su día a día desde el punto de vista de un aprendiz. Quizás nos habría gustado que Assassin's Creed Mirage se detuviera más en este aspecto, aprovechando que, por primera vez en la saga, jugamos con un personaje que abraza con ganas su nuevo papel en la hermandad, y que tiene un lugar al que ir a aprender. Empezamos a formar parte como novato de una escuela ya sentada, y eso es una perspectiva prácticamente inédita en la saga, con permiso de Unity como mucho, y es una pena que parezca que la breve duración de su campaña principal impida una mayor profundidad. Por cierto, hemos tardado unas 16 horas y media en finalizar la campaña principal, intercalando algunas misiones y contratos. Por otra parte, y dejando a un lado su innegable carisma y su peso en el lore, el personaje de Basim nos ha parecido de una construcción algo irregular. Entendemos que buena parte del argumento de Assassin's Creed Mirage es precisamente ver una evolución en el protagonista, de ladrón a maestro asesino, pero no son pocas las veces que nos ha dado la sensación de estar viendo a dos personajes diferentes. A veces se mostraba gamberro, sensual y dicharachero, algo inconsciente también, y otras mucho más serio, beato, reflexivo e intelectual. Puede que esa doble faceta haya sido intencionada para reflejar la dualidad y el proceso de madurez de Basim, pero en la práctica y a la larga nos ha parecido un personaje poco consistente, con buenos momentos narrativos pero sin cohesión entre ellos. Sobre el final no vamos a decir nada para evitar spoilers, pero en la web de Bandal podéis ver un breve comentario sobre lo que nos ha parecido, sin destripar nada, claro, aunque si lo jugáis no vais a tardar mucho en verlo, porque la historia de Assassin's Creed Mirage se desarrolla con una estructura directa y al grano, salpicada de misiones secundarias cortas como las historias de Bagdad, que prácticamente se resuelven en los alrededores del punto del mapa en el que se encontramos, o los contratos de los gremios. No es una historia no lineal, como se había dicho antes de su lanzamiento, sino que en el núcleo narrativo ofrece varios objetivos que podemos abordar en el orden que queramos. Lo curioso es que aún siendo considerablemente más corto que Valhalla, de alguna manera han conseguido que su ciclo también sea muy repetitivo. No llegamos a comprender muy bien el porqué de esta decisión, pero Mirage plantea la misma estructura para las cuatro líneas de misiones principales que ofrece en su trama general. Para encontrar a cada uno de los objetivos tenemos que pasar por puntos muy similares, acudiendo a dos individuos que nos darán pistas de su líder. No se hace pesado, tanto por su corta duración como porque su estilo de juego es tan divertido que aguanta las misiones que le eches, pero es que no deja de llamarnos la atención ese empeño por repetir el mismo ritmo incluso en un juego de corte más reducido como este. Su enfoque más acotado también se nota en el diseño de las misiones, ya que no solo la estructura general es repetitiva, sino que las propias misiones también lo son. Casi siempre se nos plantean objetivos muy similares, y apenas hay situaciones que le den un toque de interés. Las misiones principales parecen secundarias, y las secundarias parecen trabajos adicionales para conseguir recompensas. Bueno, sí que hay una intención de hacer más interesantes las misiones principales, a través de las oportunidades, las cuales se abren en cada gran asesinato para elegir la forma en la que colarnos en sitio, pero poco más allá de eso. Sí nos ha gustado que sin llegar a ser un juego especialmente reactivo, Assassin's Creed Mirage dé cierta libertad a la hora de afrontar cada objetivo. No es que sea el culmen de la libertad, no es un Hitman ni un Dishonor, pero se agradece que no haya que pasar obligatoriamente por unos puntos preestablecidos. Y claro, si es posible sacar partido de esa libertad, es porque el sigilo de este juego está muy bien conseguido. Sin que sea especialmente bueno, nos explicamos. A nivel técnico, todo lo que rodea al sistema del sigilo está ya bastante anticuado, con una inteligencia artificial muy pobre que hace que los enemigos parezcan existir para que los matemos. Pero todo lo que rodea al sigilo potencia esa fantasía de poder del héroe enmascarado. Es todo un acierto la incorporación de herramientas que además se pueden personalizar, ya que da lugar al jugueteo con los enemigos y la exploración de diferentes opciones para conseguir que no nos pillen. Algo que se ve reforzado si nos ponen algún objetivo secundario, como evita que te detecten o no mates a nadie. Claro que hay que poner de nuestra parte. Si te lo propones, es muy posible que puedas pasarte a Assassin's Creed Mirage sin hacer uso de los cuchillos voladores, la bomba de humo, las trampas, la cerbatana o los buscapies, que son unos cacharros que hacen ruido para atraer la atención de los guardias. Técnicamente es posible, seguro, pero el juego te ofrece todo ese abanico para que te luzcas y te recrees en un sigilo que apuesta por lo arcade en vez de por la simulación. Puede que no sea del gusto de todo el mundo, puede que haya gente que se eche las manos a la cabeza al ver que puedes correr detrás de un guardia sin que te detecte porque estás a sus espaldas y el sonido no le afecta. Pero eso no quita que sea un sigilo la más de divertido y disfrutable. Aquí también entra en el juego otra serie de mecánicas que se han traído directamente del pasado. Vuelve la vista de águila tal y como la conocimos, como ese filtro de detective en vez de como el radar de las anteriores entregas, e incluye también sus limitaciones de movimiento que hacen que se desactive automáticamente si corremos o escalamos rápido. También vuelven los bancos en los que sentarnos, no solo para asesinar, sino también para espiar conversaciones. Vuelven los hurtos, los escondrijos en los tejados, los andamios que podemos tirar para crear obstáculos, incluso vuelve un sistema de notoriedad que nos ha encantado, porque si cometemos crímenes y nos pillan, ya sean guardias o civiles, se irá llenando un indicador que podremos vaciar a base de sobornos o rompiendo carteles. Si llegamos al nivel más alto, aparecerán unos enemigos de élite que darán pie a dos situaciones igualmente emocionantes, o bien una persecución tensa o un combate nada fácil, sobre todo si estamos en los primeros niveles. Pero ojo, que no todo es nostalgia, el sigilo también se ha visto reforzado con la polémica habilidad concentración de asesinos, que permite marcar a varios enemigos y acabar con ellos automáticamente a base de saltos. Puede parecer que esta mecánica está muy exagerada y que facilita demasiado las cosas, pero lo cierto es que nos ha gustado, porque tiene bastantes limitaciones para que no podamos abusar de ella, de distancia, de uso, de objetivos, por ejemplo, es necesario hacer varios asesinatos y losos para rellenar el medidor, y por otro lado, genera oportunidad de este movimiento muy interesante, como marcar un objetivo desde abajo de una fortaleza para aparecer a su lado saltándonos toda la seguridad. En cuanto al parkour, no cabe duda de que es un aspecto fundamental en los juegos de la saga, y precisamente lo descuidado que ha estado ese apartado en las últimas entregas es uno de los motivos que hace que estemos deseando que Assassin's Creed vuelva a sus orígenes. La desarrolladora Ubisoft Burdeos ha demostrado ser muy consciente de esto a la hora de crear el juego, aunque ha tenido que diseñarlo con unos límites muy marcados. La jugabilidad de Mirage viene heredada de Valhalla, y eso se nota en muchos aspectos, incluyendo en cómo se mueve el personaje. Al coger el mando, comprobamos que este juego se maneja de manera muy similar a la anterior entrega. No hay grandes cambios, sin embargo, no es el mismo parkour exactamente. Pero, ¿cómo haces que un sistema de movimiento parezca renovado sin reformularlo desde cero? Está claro que el basín de Mirage tiene ciertos retoques y nuevas animaciones que le dan una capa de pintura externa a su forma de correr, escalar y saltar. Pero ahí no está la clave, es en el diseño de niveles donde se ha puesto el foco para que este Assassin's Creed parezca un Assassin's Creed y no un juego de aventuras en el que el personaje casualmente puede escalar. La buena noticia es que en Mirage se han vuelto a tomar en serio las limitaciones de escalada que había en las primeras entregas, obligándonos más de una vez a buscar el camino en los huecos de las paredes. Los alféizares de las ventanas y los salientes de los edificios no es tan tosco y frustrante, eso sí, y hay movimientos imposibles que se han mantenido para favorecer la fluidez. Mención especial aquí para las atalayas, que han ganado protagonismo al convertirse en casi todas ellas, en minaretes con caminos únicos que tenemos que descubrir. Incluso alguna requiere un sencillo puzzle para desbloquear. Y bueno, no solo de escalada vive el parkour. Las carreras a través de la backdack de Assassin's Creed Mirage son muy divertidas, fluidas y emocionantes cuando se convierten en persecuciones. Antes hablábamos de la buena ambientación del juego, pero es que además esta ciudad es un campo de recreo perfectamente diseñado para recorrerlo de una punta a otra, gozando de los movimientos de Basin. Echáramos en falta una ciudad así de bien construida, de esas que permite correr por los tejados, escabullirnos por callejones estrechos y colarnos en interiores para despistar a los guardias. A este muy bien llevado apartado solo podemos echarle en cara algunos fallos que son tan comunes en la saga que ya casi hemos naturalizado. Cosas como que la detección de puntos de agarre falle y nos haga realizar movimientos que no queremos, que ciertas cosas no sean creíbles, como eso de utilizar las manos para deslizarse por tirolinas, que duele nada más que verlo, que el diseño a veces esté demasiado forzado para no dejarnos pasar por lugares a los que el juego no les conviene, o que las pértigas, esa gran novedad tan repetida en los trailers, apenas tenga presencia en el juego final. Son pequeños peros que podríamos ponerle a un conjunto que en general funciona muy bien y de manera muy divertida. Lo que no es tan divertido, eso sí, es el combate. Está claro que Mirach apuesta todo por el sigilo, las herramientas y la acción no directa, pero también es cierto que hay un conjunto de mecánicas relacionada con la lucha cuerpo a cuerpo y lamentablemente no funciona. Aquí básicamente nos encontramos con un combate en el que esperamos a que el enemigo nos ataque y bien esquivamos o bien contraatacamos, dependiendo de la fuerza del envite rival. Si hacemos bien el parry podemos matar al enemigo con un botón, si esquivamos en el momento justo podemos colocarnos a la espalda del personaje y darle varios espadazos para quitarles vida. No es un buen sistema, quizás porque deja de lado muchas de aquellas mecánicas que hacían del free flow de los primeros Assassin's Creed un sistema capaz de propiciar coreografías fantasiosas con las que venirnos arriba. Es un toma y daca constante que acaba cansando, aunque a veces haya cierta gracia en eso de esperar a que el enemigo te ataque para acabar con él. En cualquier caso, Assassin's Creed Mirage deja claro en más de una ocasión que no es un juego de pelear. Los grandes grupos atacan a la vez y nos animan a huir. En el árbol de habilidades apenas hay un par relacionadas con el combate, y solo hay algunos momentos de la historia que nos animan a enfrentarnos directamente con enemigos. Es más, es tan poco importante el combate en este juego que ya en el postgame hemos recordado que en Mirage tiene un nuevo tipo de enemigo, una especie de juggernaut equipado con protolanzallamas. Un enemigo con el que no nos habíamos enfrentado directamente ni una sola vez. También creemos importante detenernos en la gama de opciones de personalización, estética y jugable de Mirage. Empezamos por estas últimas. Las habilidades desbloqueables que tendremos a lo largo de la partida. Como decíamos antes, aquí apenas hay ninguna relativa al combate, sino que se dividen en tres árboles temáticos de sigilo, herramientas y percepción. Curiosamente, este menú es un buen reflejo de la naturaleza general del juego. Sí, hay árboles de habilidades como Herencia de Valhalla. Rirory de lejos tiene tantas habilidades como aquella entrega tenía. Es más bien una forma de mejorar la gama de mecánicas que ya tenemos, aunque también hay alguna otra nueva habilidad que se desbloquea. En cualquier caso, durante una partida estándar se consiguen los puntos de habilidad suficientes para que al final lleguemos con casi todo el árbol desbloqueado. En cuanto a la personalización estética, podemos decir que nos ha alegrado mucho que Assassin's Creed retome esa icónica estética asentada en sus anteriores entregas, dejando de lado el diseño de los atuendos de los últimos juegos. Por fin volvemos a tener un personaje vestido con túnica blanca y capucha, las cuales además van evolucionando a medida que avanza la historia y ofrecen opciones de personalización como tintes o amuletos. Se ha conseguido recuperar el estilo Assassin's Creed sin desechar la personalización, ya que podemos cambiarnos de armadura que tienen cada uno a sus estadísticas y habilidades y ponernos encima un disfraz sin perder esas características. Por ejemplo, los tradicionales atuendos inspirados en conjuntos clásicos son disfraces que podemos ponernos encima sin que afecte a las ventajas del atuendo que llevamos por debajo. Por último, podemos decir que visualmente Assassin's Creed Mirage nos da una de cal y otra de harina. Ya os hemos hablado de lo mucho que nos ha gustado la ciudad de Bagdad y sus alrededores. Y gráficamente hay momentos muy buenos con paisajes preciosos, tanto dentro como fuera de las murallas, ya que aunque no tengan demasiado peso en el juego, el desierto y otras zonas naturales dejan estampas preciosas. Sin embargo, en el diseño de personajes hay un bajón que coloca este juego notablemente por debajo de lo visto en Valhalla. El modelado de las caras, la simulación del pelo y las expresiones faciales parecen de otra época y chocan mucho con el buen trabajo artístico que hay en el resto de aspectos, como el detalle de los escenarios o el diseño de ciertos trajes. Otro punto que nos ha dado impresiones variadas es que el rendimiento del juego en PS5, que es donde lo hemos jugado, cae bastante más de la cuenta cuando seleccionamos el modo calidad, y eso sin que se note un incremento en la fidelidad gráfica. En el modo rendimiento, que recomendamos encarecidamente, jugamos a 60 FPS y una muy buena resolución sin sacrificar calidad gráfica. Pero si pasamos al modo calidad, no solo no percibimos mejora, sino que además el framerate es mucho más bajo e inestable. No es que moleste, porque al final está claro que jugar en el modo rendimiento es la solución, pero tampoco entendemos la presencia de dos modos gráficos si uno de ellos no aporta nada que el otro no tenga ya, incluso dejando a un lado sus caídas de frame, que igual se acaban corrigiendo en algún parche de lanzamiento. En definitiva, creemos que no cabe esperar de Assassin's Creed Mirage ese gran reinicio de la saga que mucha gente desea. Es más bien un homenaje a las primeras entregas de la saga, de las cuales recupera mecánicas, estructura, ambientación y otras ideas, algunas de ellas ya desfasadas. Su naturaleza de spin-off le pone demasiados límites en lo que a jugabilidad respecta. Y aunque es la sin genia para resultar fresco y divertido, es indudable que hereda demasiado de la trilogía mitológica, es decir, de Origins, Odyssey y Valhalla. De todas formas, eso no es algo ni de gran importancia ni peyorativo per se. Mirage deja muy buen regusto y es capaz de ofrecer una historia muy divertida de jugar y una gama de mecánicas con las que juguetea, así como una ambientación fantástica y cierto toque nostástico que sirve para enmascarar la simpleza de sus sistemas, como el de sigilo, el de combate y el de progresión, así como su repetitiva estructura y las poco variadas misiones. Dura lo que tiene que durar, que es algo muy positivo teniendo en cuenta la tendencia de los Assassin's Creed más recientes, y proporciona contenido secundario de sobra para que explotemos su principal virtud, ser un juego muy disfrutón. ¡Gracias!